Música Hey que pasa chavales estamos aquí en un nuevo video de un nuevo servidor de minecraft no premium Y bueno chicos en el dia de hoy os traigo un nuevo servidor con la modalidad de fights club Aquella modalidad que sustituyo a pupswap y que practicamente casi ningun servidor la contiene Porque es practicamente igual a pupswap solo que ha cambiado el nombre y poco mas Y claro pues los servidores como que no se van a gastar dinero en un nuevo plugin cuando es practicamente igual Pero he encontrado este servidor que contiene fights club exactamente igual que los de epicube o el de epicube Y bueno pues me he decidido a subirlo ya que me imagino que a mas de uno os gustara esta modalidad Vamos a empezar con la review del servidor El servidor se llama ErtenMC Es un servidor valido para la version 1.8x de minecraft y tambien para la version 1.9x de minecraft Los modos de juego que contiene son survival, skywars, team skywars, UHC run y fights club Vamos a meternos en fights club que tengo que decir que esta en fase beta Y bueno aquí estaríamos ya en el lobby que ahora mismo como quieran muchas personitas que digamos Y aquí estarían ya las arenas Hay como 8 arenas y no se vamos a meternos en una mismo Y aquí ya estaríamos en el pequeño lobby de espera entre jugadores para poder empezar la partida Así que bueno chicos básicamente esta la review del servidor Espero que os haya gustado muchísimo este nuevo servidor con fights club Si dais like, comentad, compartid, salgredece y nos vemos en la próxima review Que no se te voy a compartir ¡Ajúúú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.